a Dios en su corazón y él prácticamente se lo llevó en donde más adelante estaremos hablando sobre qué son las melkabás y las dipimanas durante su tiempo aquí nuestro planeta también fue habitado por ángeles esta es una parte donde que interactuaban libremente con los humanos eventualmente se cruzaron con las hijas de los hombres y dieron a luz una raza de híbridos anormalmente fuertes y gigantes llamados nefelins a estos también le llamamos en Europa los híbridos una parte de los países de Europa también hablan de que se han encontrado en la Antártida yacimientos de huesos humanos increíblemente enormes y no saben cómo llegaron ahí no saben en qué momento se dio esta circunstancia es algo impresionante como también nosotros somos gigantes de cierta forma nosotros somos gigantes porque porque cuando una hormiga te mira mira un gigante también prácticamente no estamos ajenos de ese término de gigantes en el libro de los gigantes encontrados en las cuevas de Coram ofrece una perspectiva diferente a la del libro de Enoch aunque incompleta y los elementos de los rollos pintan un panorama sombrío los nefelins tomaron conciencia de que como resultado de sus formas violentas desviadas se enfrentaron a inminente destrucción y que les asustó lo suficiente como para pedir a Enoch hablar en su nombre delante de Dios como podemos ver Enoch juega un papel muy importante también en diversas civilizaciones como las aztecas tanto así que como lo estábamos hablando que Enoch o Tenochtitlán quiere decir Tenochtitlán quiere decir hasta aquí la tierra de Enoch hasta aquí la tierra de los gigantes porque también se relata que Enoch era un gigante pero no era un gigante malvado era un gigante en pro de la humanidad un gigante que quería que la humanidad alcanzara cierto nivel de conciencia porque él era también de esa mezcla de los ángeles caídos pero como todo hay una elección se dice que Enoch era un gigante en los relatos hebreos como lo podemos ver pero era un gigante del lado de la luz por decirlo así también hay otros relatos en los indios copi donde hablan que ellos literalmente tuvieron un confrontamiento con una raza de gigantes y en muchas civilizaciones indias de Mesoamérica en Estados Unidos se habla de que ellos tuvieron ese confrontamiento y que estos gigantes se refugiaron en unas cuevas y que literalmente ellos salían a cazar humanos que era prácticamente una caza habitual para ellos que ya no se bastaban con la carne de los ciervos de los corderos o de caballo sino que simplemente la carne humana encontraban un apetito sin igual para estos gigantes de la antigüedad y dice que los indios de América le dice que estos gigantes se refugiaron en una cueva y que ahí cuando ellos estaban dentro de esa cueva ellos les dijeron tienen una última oportunidad de arrepentirse o que se vayan y dejen estas tierras para ya nunca volver entonces ellos agarraron y como no recibieron ninguna contestación simplemente cerraron esa cueva con piedras y le prendieron fuego y ahí quedaron estos gigantes prácticamente calcinados donde hoy en día se han encontrado yacimientos de huesos completamente gigantescos como lo podemos ver también con los dinosaurios ellos eran también gigantes y también habla en diversos pasajes como en la Biblia Peshita dice que en el principio existieron los dragones también los dragones eran parte de los gigantes de esa mitología y que muy pocas veces podemos comprender esa realidad que está ahí ese misterio que nos sigue acompañando como seres humanos y que todavía no nos preguntamos donde surgió esas leyendas y cómo es que existen yacimientos antiguos y museos que hoy en día podemos ir a ver de hecho aquí en Estados Unidos hay un museo en donde literalmente puedes ver huesos de humanos extremadamente grandes se dice que son de gigantes se dice que son de gigantes cráneos extremadamente grandes se dice que un brazo llega a medir cuatro pies de altura son extremadamente grandes y ahí están las evidencias ahí está la historia ahí está el misterio y continuamos con nuestra temática cómo en estas leyendas después de esto el resto del grupo de los gigantes comenzaron a tener sueños apocalípticos o sea que también tenían este grado de percepción este grado de percibir las cosas entonces dos de ellos tenían sueños y el sueño de sus ojos había huido delante de ellos y levantándose vino a y le dijo a sus sueños y le dijo en la asamblea de sus compañeros los monstruos mis sueños yo estaba viendo en esta misma noche y había un huerto los jardineros y los que estaban regando doscientos árboles y grandes brotes salieron de su raíz todo el agua y el fuego quemó el jardín ellos encontraron a los gigantes para contarles el sueño prácticamente ya era algo apocalíptico que ellos no deberían de existir en medio de la humanidad por su maldad pero como podemos ver en otros relatos no todos los gigantes eran malos no todos comían carne humana no todos estaban en pro de la destrucción sino también podemos ver como Enoch que habla en relatos antiguos pocas veces nos nos han hablado de esto de que Enoch existe la la gran idea de que Enoch era un gigante por sus características por los datos que existen y por los rasgos que que se han llegado a tener ahí los podemos ver con los aztecas y en el en el libro de los gigantes en los rollos del mal muerto como ellos también ya presentían esa ese exterminio los gigantes han dado cuenta de la naturaleza profética de sus sueños y buscaban la ayuda de Enoch por desgracia Enoch ya había desaparecido de la faz de la tierra por lo que el el neferín elegido en sus miembros realizó un viaje cósmico con el fin de encontrarlo y bueno pues esto es prácticamente cómo las leyendas los mitos la historia se va uniendo entre sí para dejarnos estos datos arqueológicos históricos donde ustedes pueden juntos conmigo investigar donde juntos el misterio nos acompaña y recuerda que tú también así como yo eres un gigante porque cada vez que ves una hormiga un ser mininuto también eres un gigante para él solo los gigantes no han desaparecido siguen entre nosotros para mí fue un privilegio tenerte en este día gracias por tu sintonía y te espero la próxima semana para seguir platicando de estos gigantes de estas parasiconías de estas leyendas de la historia de la humanidad no te digo hasta luego sino te digo hasta pronto hasta luego no te digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.